¡Yo soy Giler! Con mis manos obreras, todas en calles y da Ante ti vengo ahora, sin fama y sin riqueza Nada más pueden darte estas manos obreras Que en jornal de faena, aunque en coca moneda Es signo de honradez, con mis manos obreras Todas en callecita, deja que te acaricien Y a su mano en compra El último salario de mi esfuerzo diario De mi esfuerzo diario, te lo brindo con amor El último salario de mi esfuerzo diario De mi esfuerzo diario, te lo brindo con amor Hola, hola Radio Mala Con mis manos obreras, todas en calles y da Ante ti vengo ahora, sin fama y sin riqueza Nada más pueden darte esta mano sobredad Que en jornal de faena, aunque en coca moneda Y signo de honradez, con mis manos obreras Todas en callecita, deja que te acaricien Y a su mano en compra El último salario de mi esfuerzo diario, te lo brindo con amor El último salario de mi esfuerzo diario, te lo brindo con amor Nuestro Guiler, segundo participante de la noche Acompáñenme por aquí Besito por allá Muy bien, Ricardo Bien Señor Guiler, usted como siempre nos deleita con estas canciones maravillosas El día de ayer tuvimos al verdadero Guiler Y nos sirve de una referencia muy importante Hay que conseguir más suavidad todavía El día de hoy lo siento usted un poquito hasta discónico ¿Estamos bien de la garganta? ¿Sí? ¿Se está cuidando de la garganta? Porque ya se nos pasó de cantina, de aguardientoso Se ha ido un poquito más allá Tiene que volver Tiene que cuidar un poco más su voz Tiene que estar más suave la voz Y tiene que cuidar un poco más los tiempos Hoy día hemos estado bien de afinación Que a veces no lo ha estado Pero cuidado con los tiempos, sobre todo al final Muy bien, gracias Ricardo, Katia ¿Todo bien? Perfecto Vaya a tomar asiento, Guiler